¿Y si me lo pides? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Te crees que me llamo un chirre yo? ¡No! ¡Se lo sé! ¿Qué le voy a hacer? Con todo cañón, amor y respeto a Omar Hombre todo Sí, es un chirre Bueno, perfecto, entonces le podemos pedir la pista musical Ah, yo te la pido A nuestro señor soledista, apetete Ah, yo te la pido Señor soledista, peserte Sí La pista Ahí está Ya Le salió un muerto La de Calamaro La de Calamaro Te voy yo, te voy yo 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 ¿Cómo dice? Quiere arreglar todo lo que se hizo mal No quiere que Bonfate tenga un bass Lo criticó todo el tiempo a Miguel Y perdón a Hermes Wiener también Quiere arreglar todo lo que se hizo mal Y cuenta con el apoyo de Chris Al celular lo llamó solo a él Un perdón a Rodelas también Se ve que Omar es bueno para armar juntadas Los caídos del PJ juntos que ensalada Unirlos a todos verdadera hazaña Si no al socialismo Si no al socialismo ¿Quién lo saca? No pienso darle el voto a Corral Para gobernador, votar o mal Que te interriona la miel, se echamos Mario Eugenia, va a ver tus votos please No pienses más, ni Antonio, ni Corral Para gobernador, votar o mal Cuanta pasión al Perón, es Muñón Y el padre Ignacio lo haría mejor Quiere arreglar todo lo que se hizo mal Con Mauricio un tiempo fue muy gentil Pero ahora la onda se cortó Aunque al principio todo le votó Se lo demoró entero ¿A qué pelo le falta? Pero con sus ojitos todavía levanta Algunas lo saludan Aprovecha y las parla Después se come el reto De Alejandra No pienses más, votalo a Omar No me excita mucho el plan de Corral Antonio tuvo mucha una gestión Desde el cielo a Omar lo apoya a Perón No pienses más, ni Antonio, ni Corral Para gobernador, votar o mal Buena ecuación, con Cristina en Nación Majendola y el riesgo, París ¡Vamos! 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 Este cine le sirve para varias cuadras cuando lo pone la camionetita ¡Un barrio! ¡Se hace un barrio entero! ¡Zona Zona hasta Zona Norte! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el padre Ignacio hubiera hecho mejor que uno al peronismo ¡No! ¡No! El padre Ignacio lo hubiera hecho mejor Igual lo verdaderamente milagroso va a ser si lo mantiene unido después de la elección ¡Vamos! 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 No pienso estar en héroe en Pinamar No me exita cagar con Sabran ¡Qué tentación! Yo me voy a luzón Reserve por ahí una canción No pienso estar enero en Pinamá, no me exita cagar en el mar En tentación yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suelta